En la misa dominical realizada en la Catedral Metropolitana de Guadalajara, el Cardenal José Francisco Robles Ortega señaló en el Evangelio el ser solidario con el prójimo y ser hospitalario para combatir las hostilidades de nuestros días. La enseñanza es el valor que nosotros como cristianos damos a la escucha atenta de la palabra de Dios por una parte y del valor que le damos a la acción en favor de los demás por otra parte. Estas dos actitudes no es que se excluyan, no es que se contrapongan o no es que sean irreconciliables. Estas dos actitudes en la vida cristiana se complementan. El Cardenal José Francisco Robles Ortega insiste en que hacer por hacer activismo no tiene sentido social alude a encontrar un equilibrio interior para poder sumar realmente a la sociedad, ya que acciones sin práctica son actos estériles que no suman a nadie. Eso que Dios nos inspira, nos sugiere, nos ilumina, eso lleva a la acción, a la práctica, al servicio, a la hospitalidad, no solo con quienes tocan nuestra puerta porque necesitan un abrigo, un techo, una seguridad, no, abrir nuestra actitud hospitalaria con todos los que sufren y necesitan, los que están solos. Con las imágenes de Ricardo Echavarín, Pablo Teledo López, Señal Informativa.